¿Cuál es la altura a la que vuela un avión si dos observadores que distan 8 kilómetros ven el aparato a los ángulos de 45 y 30 grados? Esto es lo que tiene aquí, el avión, esto distan 8 kilómetros, o sea que esto vale 8 y uno lo ve con 45 grados y otro lo ve con 30 grados Y hay que calcular h, que es la altura Pero lo que he hecho es tangente de 45, va por eso Esto está suficiente, tú esto le llamas x a este trozo, ¿vale? Y este trozo sería el resto, o su menos x Y ahora haces la estrategia de la tangente, la estrategia de la tangente es así, tú calculas la tangente de los dos ángulos Si tangente de 45 sería, cateto opuesto que es h, partido cateto contigo que es x Y la tangente de 30 sería, cateto opuesto que es h, partido cateto contigo que es 8 menos x Te coge la calculadora, y te queda muy facilito porque tangente de 45 es 1 Te queda 1 igual a h, partido de x Y tangente de 30, vamos a poner 0,50 Entonces, ¿cómo lo haría yo? Yo pasaría la x, esta aquí multiplicando, y te queda que x es igual a h, ¿vale? Y ahora lo sustituyo aquí y me queda ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Espérate ¿Qué? Que has hecho, ah, que has sustituido por la x Ahora voy a sustituir la x Ahora, aquí lo que he hecho es despejar, le he pasado la x en un punto, 1 por x es x Y como x es igual que h, pues sustituyo aquí, donde pone x, pongo h Y me queda h partido 8 menos h ¿Vale? Ahora, ¿qué hago? Paso 8 menos h multiplicando aquí, me queda 0,58 por 8 menos h igual a h Y multiplico 0,58 por 8, 4,64 menos 0,58 h igual a h ¿Lo veo? Sí, sí, sí Ahora, al menos 0,58 h lo paso para acá, me queda 4,64 igual a h más 0,58 h igual a h y paso en 1,58 dividiendo, 2,937, y como A es igual a X, X también me vale como lo que me piden en la altura, desde aquí ya la tengo. 2 kilómetros. 3. Continuamos.